Hoy en farmacios.com te presentamos crema gel función barrera de gema herrerías, un tratamiento intensivo diario que aporta los elementos necesarios para una barrera cutánea en óptimas condiciones, reduciendo el agua que pierde nuestra piel. Entre sus beneficios encontramos que es un producto vegano, con ingredientes naturales y de origen vegetal. Tiene un olor ligero y su fórmula no contiene alérgenos. Es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Ayuda a hidratar la piel a la vez que se consigue calmarla sin aportarle grasa. Entre sus componentes principales encontramos el ácido hialurónico de alto peso molecular, que forma una película sobre la piel y actúa evitando la pérdida de agua transepidémica, hidratando la epidermis. El ácido hialurónico acetilado, que es un ácido de muy bajo peso molecular que aporta una acción altamente hidratante y una reparación en la función barrera. Y el ácido hialurónico hidrolizado, un ácido hialurónico de muy bajo peso molecular que permite una mayor absorción cutánea. Ayuda a reparar y regenerar las células de la piel, además de aumentar la hidratación de la piel en profundidad. Disminuye las arrugas y mejora la firmeza. En lo referente a las indicaciones tenemos que tener en cuenta que si se aplica por la mañana debemos aplicar un fotoprotector posteriormente. En caso de que entre en contacto con los ojos se debe enjuagar rápidamente con agua. Hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños y no ingerirlo, indicado para su uso externo. Se debe aplicar por la mañana o por la noche con una pulsión para el rostro y cuello después del serum. Y recuerda, si quieres comprar crema gel función barrera de Gema Herrerías, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias. 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 Gracias.